Cuando pensamos en la pandemia, recordamos una ciudad en calma, sin ritmo. Pero el distanciamiento en ese momento nos permitió encontrarnos de otras maneras, a conocer cada hogar, cada familia, a conectarnos a través de las melodías y sonrisas. Esta es la historia de los núcleos San Juan del Urigancho, ubicado al oeste de Lima, y el núcleo Lima Sur, ubicado en el distrito de Barranco. Estábamos encerrados y la música nos ayudó bastante, es como que psicológicamente nos ayudó a salir adelante, a tratar de estar bien. Nunca perdimos la esperanza de volver a vernos, y gracias al apoyo constante de nuestros socios patrocinadores y la resiliencia de nuestros beneficiarios, familias y maestros, nuestros niños y jóvenes continuamos cantando, tocando y creciendo. Me siento muy bien, la verdad, porque de todo lo que he aprendido, lo más bonito es que puedas compartirlo con otros, ¿no? En conciertos, sientes como las personas te miran, y pues tú tienes esa sensación de que, wow, miren, todas esas personas han venido a escucharme, ¿no? Uno veía a los niños en la pantalla, y la relación no era igual, la relación entre ellos no era igual. Desde que regresamos, están mucho más emocionados de venir, porque no solo vienen por la música, sino también vienen porque aquí está su amiguito, o su amiguito. Yo creo que acá tienen un buen lugar para venir, equivocarse, corregir, tropezarse y saber que lo van a ayudar. Yo creo que eso es muy valioso para los chicos y para los papás, ¿no? Por eso yo creo que también que los papás hacen el esfuerzo de traerlos dos, tres veces a la semana para que tengan sus clases. En Sinfonía por el Perú, el compromiso no solo involucra a los alumnos, sino también es necesario el interés y el diálogo constante con las familias. Para mí Sinfonía es como mi familia, como una familia más, porque tengo a mis amigos, a mis maestros que siempre me apoyan, y saber que no solamente cantas para ti, sino cantas para un público más grande. Y el hecho de tocar un instrumento o aprender a cantar, hace de que ellos tengan de alguna manera ese poder, se sientan que pueden lograr muchas cosas, ¿no? Y eso hace el cambio positivo en ellos. Gracias a nuestros socios patrocinadores y aliados, porque juntos apostamos por un futuro lleno de esperanza, promoviendo y generando el desarrollo de niños, niñas y jóvenes, así como la construcción de un país mejor, más inclusivo y solidario. Imaginemos un país distinto, un Perú en Sinfonía. Gracias. 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 Gracias.